A que luego cuando me maten me los quiten O sea, no merece la pena Míralo, si es que Si es que, tío, es que me cambian la cámara ¿Vale? Me cambian la cámara Y esta es cagada A ver Que no cuesta, vale, no cuesta, pero Míralo, tío, si es que me cago en 10 Es que siempre lo hago así Dios mío A ver Toca Cojones, tío, esto Me cago en... Pero, tío, que te he visto agarrarte a cosas más pequeñas Puedes agarrarte un poquito, ¿no? Es que además, es que fijaos Donde cambian la cámara, tío, o sea No tiene... No podrían parar un poquito Y cambiar la cámara en otro sitio Pero no Es que va Esto cuesta un poquito Me cago en la puta, tío Me cago en la puta Es que no sé cómo se gira, tío No lo entiendo Se va para un lado Y ya está Y se mete una cuestión Y ya está Podría ir a por ese cofre, sí Pero no lo voy a coger Me cago en Dios ¡Qué pesadilla! Es que esto no es lo primero que hay que hacer, macho Ni lo único ¡Me cago en Dios! ¡Qué tonto que eres! Joder, ¿cómo te caigas? Es que no lo entiendo, tío O sea, tío O sea, tío Va a estar todo lo mismo ¡Míralo! ¡Ah, es otro rato eso! Si veo que me ha pasado muchas veces Yo cortaré dentro de una grabación Y a tomar por culo Que yo no espero No espero cortar nada, ¿vale? Entonces No, 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 no Vale, tengo que subir aquí Bien Hombre, estamos aquí en las escaleras Vale, tengo que ir aquí No voy a coger cofres, ¿vale? No No merece la pena caerme por un cofre Así que mejor me los cojo ¡No! Dios, qué tonto que eres Y se cae para coger un cofre Es que si de más de guardar partida Podría guardar punto de control, tío Se podría guardar punto de control En la parte en la que Ven difícil todo Es que fijaos, tío O sea O sea, los que habéis jugado a Ghost of War Le habéis visto Seguro que le habéis visto Colagarse de sitio más pequeño que esto, tío Pero Seguro Es lo que a mí me jode, tío A ver No me toquen los huevos, Kratos No me toquen los huevos Pero fijaos, la barra además no está recta Está de lado O por ahí Bueno, ya está, ¿no? Este tío es tonto Este tío es tonto Siempre va a hacer lo mismo Cuando estoy bajando Esas escaleras Esas, exactamente No las bajas Las sube, las bajas Las sube, las bajo Ahora ya está Esto es lo de la Lo de la puerta Esto A ver Por eso os he dicho que no Que no vale la pena Hacer nada con la palanca Porque A ver No necesito nada Aquí Guardamos Guardamos y va a aparecernos ahora el minotauro del templo Como tiene pintas de minotauro Pero es minotauro Sí, sí No, no os preocupéis Que hasta que no os acerquéis Nada, ¿eh? Veamos Veamos Tenéis que ir Ahora ¿Vale? No le peguéis por aquí A ver, tío ¿En serio? No le peguéis por ahí Porque no tiene nada de No tiene sentido pegarle ahí Se le pegan aquí Y con estas Que son las más lavadas Fijaos lo que le hacéis ¿Vale? Cuando haga eso Saltáis Y que no os toque Según el aire de multas que estéis Cuando os vaya a pegar Directamente os vais aquí Vale, ahora hacéis Perfecto Hacéis eso y cuando eso Vale, me parece que ahora me tengo que acercar No Se ve que no Pero bueno, estoy bien fácil Ahora os acercáis O sea, lo dejáis Lo dejáis con el círculo Y ahora os volveré a tener el círculo otra vez En cuanto le podáis pegar Miradlo Que sí, que sí Ahora vamos a ver Si llegamos rápido Le tiramos un tronco de estos Que ahora mismo no le hacen nada ¿Vale? O sea, ahora mismo solamente Le vais a romper un poquito Esto, la coraza Después de estos Derrán el ejército de Hades Después de conseguir todo Es el poder más Yo lo veo como de los mejores poderes del juego El ejército de Hades A ver Cuando veáis que os tallan muchos orbes Vais a por él Directamente Muchos orbes de magia y de vida Ahora Ahora A ver A ver A ver Le damos a la palanquita Nos querramos al minotauro Bueno, ahora mismo Nada ya O sea Ahora dejáis que vuelva otra vez Que le vais a ir rompiendo la armadura a vosotros Cuando está aquí ¿Lo ves? Le vais a ir rompiendo a esto A coraza A coraza Y todo bien Lo veis ya Cuando ya esto ya tiene vida Cuando le quites la coraza Se le da con las otras Más fácil No, no, no Se prefiere matarlo aquí Vale A qué riesgo Aunque no se le mata así En verdad Vale Se le mata después Más 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 Adelante Cuando tenga menos vida ya Se le mata Lo que estos bosses tienen de fácil es Que siempre van a dar Vida y por ahí Con este bien fácil Vale Ahora ya se pone el solo Cuando se pone de pie Siempre le dais con esto Y fijaros Y fijaros Me ha roto un tozo de puerta Es guay Y este es el bicho que no desaparece cuando lo matáis ¿Sabes? Todos los bichos desaparecen Porque este no Fijaos donde dejan los dos Es para darte misa Al nivel 3 Máximo Si es que quiere vamos Venga vamos Voy a dejar con mil y pico Máximo Y la voy a pasar por la otra espada Mira como es Que guapa que está Vale Nos metemos por aquí Subimos para arriba Claro que vamos a coger la segunda cabeza Del segundo hijo Nada hay más Pues Vale No me voy a hacer cogerote de la cabeza Que si no Ya tenemos las patas Al máximo Estoy súper guapo Bueno vamos por ahí No voy a poder A ver A ver No voy a hacer cogerote de la cabeza Granados Pero tus habilidades no te harán llegar a tu meta final ¿Lo dijiste todos? Venga Eh, no, a ver Gasta mucha magia, sí, pero... Igual se da Se ayuda a matar a los enemigos, ¿no? Fijaos la magia que gasta, pero es que, claro, dura mucho, ¿sabes? No puedo coger magia, pues adiós Me piro con la vida Chupi Chupi Ahora es tocar la parte que, de la vuelta tienes que acordar para saber hacerlo, pero... Vale, ahora se seca todo esto Ahora, ¿qué me da esto? Ahora, ¿qué me da esto? Giramos, 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 giramos... Giramos, giramos, giramos... Ah, bueno, ahora... A ver... Aunque me parece que luego voy a tener que girar otra vez, pero... Vale, aquí A ver... A ver... A ver... Ahora, gilas de nuevo A ver si... Ya ves... Hala... La habitación de las musas mola, tío... Vais a verlo... Los que hayáis jugado... Lo sabréis... Perfectamente lo que hay ahí... Hay nada... Por ahora... Nada... Nada... Nada, nada, nada... Aquí Las llaves de musa Musa Y ahora atentos Esto es lo que más mola El don de la experiencia Toma orde, toma orde Toma orde Toma orde Toma orde Toma magia Toma vida Te suben al máximo Si tienes todo cogido Te suben al máximo Y ya no voy a poder Coger más ojos Esto es de gorgon He cogido todo Me pido de aquí Pesadilla, tío Esta es la de... No, no, no Sea cual tengo que girar Esta cual, vale Vale, vale, vale Ahora hay que subir la estatua Y subir a los pisos Superiores A los niveles superiores A los niveles superiores Hubiera sido más fácil al revés Pero Como que ha sido guay Pum, 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 pum A buscarla Ay Venga, tío Venga, tío Hay que buscar la puerta Que está abierta Para pasar al otro lado No 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 He hecho una tontería más gordo He hecho una tontería más gordo A ver Que no me acuerdo lo que había acá Vale, sí Que cómodo, hay tantas manivelas, macho No ¡Mis a mí! ¡Tu, tu, 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 tu ahí tienes la super estatua de feo la super estatua de feo ahora voy a grabar a guardar que digo y bueno espero que creo que se haya gustado y soy en otro en otro adiós